Música Que hubo la raza, esta es la bota pituda, eh Y para empezar, miren Puta, pero que trucha, me salió el gober, eh Ah, si, a más de cuatro a cada un pasmado, tú Bien, Lelo Porque consiguió una la nota para el Estado Nada más y nada menos que cuatro mil millones de pesos Para el Sonora Proyecta S Y todavía hay quienes están amachados en que no se haga ¿A poco no es cierto que todos queremos que nos vaya bien? Que hagan muchas cosas que hacen falta en los municipios del Estado A mí me da mucho gusto que por fin, tal pueblo va a haber una buena carretera Y es que es un atraso andar con tantos joyototes en el camino, tú Por eso, qué bueno que lo del Sonora Proyecta va por buen camino, eh Pero Chucky, eh Y a ver, a ver quién nos para Ahí les va otra Pero esta cita gacha Verán lo que hizo el que era antes el meramente macizo del PAN Sí, del Partido Acción Nacional El tal Manuel Espino Barriento En todo el país sacaron esa historia ¡Pero qué vergüenza! Ahí tienen que la madrugada Él iba manejando muy tranquilo Pero llevaba unos traguitos encima Nomás unos traguitos, eh Entonces, agarró una calle en sentido contrario Lo paró un chota Que bajó el vato y le dijo Oye, ¿pa' dónde vas? Va en sentido contrario, tú Como le digo, yo soy un individuo pacífico Y como individuo pacífico Yo no le hago daño a nadie ¿Me entiendes? Y el chota ahí se arregló y lo dejó ir Y como no le levantó la multa al Espino Barriento Pues al polegía le fue como en feria, pues Lo arrestaron un día y medio Pa' que aprenda a cumplir con su deber Los tiene que agarrar y ponerle la multa Aunque se apelliden Espino Aunque tengan apellidos rimbombantes O aunque se les bote la canica Y manejen al revés ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!